Ella es la sensación del rocker, una morena latina que afina cuando ya acabará. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del rocker, una morena latina que afina cuando ya acabará. No sé, será su vuelvo. No sé. Será su velo. No sé, yeah. The beat, the beat, some party, let's go. Oh, 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 oh. Yo te amo y se arrojó con tu pelo, princesa caribeña, la que yo deseo. El perfume de tu piel es la que me tiene muerto. Muchos gustos son pasos y no cabela. No se imagina que esto hubiera pasado. Amigo, solo fue un sueño, mucho más realidad. Solamente quiero, no puedo expresar que como lo siento. Tu forma de caminar, la que me tiene muerto. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Hablarle cosas malas y hablarle cosas buenas. Ella es la sensación del rock. Una morena latina tan fina cuando ya era. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. No sé. No sé. No, 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 no. Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Que no me importa el contrario Déjame aceptar Que sería extraordinario Que no me importa el contrario Ella es la sensación de un toque Una morena latina que afina cuando ya acaban Será su cuerpo Será su pelo Ella es la sensación de un toque Una morena latina que afina cuando ya acaban Será su cuerpo Será su pelo No sé No, 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 no Y esto tiene otro nivel El Franco DJ Papu DJ Rompiendo el bajo Los únicos dos pilares de este género Los dueños del género La luz de este género La luz de este winger ¿Qué pasa? La luz de este género La luz de este género